qué rollo la más draga yo soy santana herrera desde tijuana baja california tengo 35 años de edad 55 la quinta quinta hola será que ya estamos ahí ya hace falta que esté una representante de tijuana no y pues qué mejor que yo me gusta costear me gusta peinar me gusta coser no sé la verdad si lo hago bien o mal hermanas pero yo lo intento es por eso que digo que yo soy una draga luchona 4x4 fachonista todo terreno porque me encanta la moda y lo que me ponga pero a viento si me dices hay una pincheada pues ahí tienes a la pincheada si dices hay una princesa ahí tienes al otro tratando de ser una princesa tiene una influencia medio chola la chola viene de mi hermana porque mi hermana en interés era una chola de esas morrillas que se agarraba flaqueando por todos lados rayando las paredes ay mamá no es cierto no si es cierto soy multipacética soy multipacética verdaderamente yo soy literal un vómito de mi imaginación así que puro cochinero me gusta mucho crear crear controversia crear problemas en mi cabeza ay no estoy bien pinche loca soy entrenadora de un equipo de porristas que se llama tijuana al estar en el 2 3 4 5 3 7 8 no hermanas yo ya trabajo en un bar yo ya hosteo lo hago bien mal pero no importa siempre lo intento si ya la estamos haciendo a los youtubers que si cantamos que no cantamos nada pero honestamente yo siento que ya estoy lista para la mas draga quizás tarde muuuuucho tiempo y digo muuuuucho tiempo en maquillarme pero honestamente pues lo quiero dar todo quiero demostrar que puedo pasarla yo misma que puedo estar al mismo tiempo para darlo todo y para demostrar quien es lo que soy que es lo que soy no se yo quería ser algún tipo de celebridad y creo que este es mi momento haganle como puedan yo soy santana herrera y nos vemos pronto mamora bye en este video no fue lastimado ningún maniquí porrista o caballo no no no